Buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en eh el cruce de la calle Independencia con el Girón José Santos Chocano en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso donde hace unos momentos se ha producido una balacera que ha dejado una persona herida. Esta persona ha sido trasladada de inmediato al hospital San José, el hospital más cercano a este lugar. Vemos que se ha hecho ya por parte de la Policía Nacional de la Comisaría de Carmen de la Legua el cerco perimétrico para poder realizar las investigaciones pertinentes. En el lugar se han hallado casquillos de bala. Vemos que hasta el momento se ha identificado seis casquillos de bala que han sido ya marcados en la pista de este lugar a solamente una cuadra de el mercado de este distrito. Vemos presencia policial en este lugar de la comisaría de Carmen de la Legua que viene realizando las diligencias pertinentes para la investigación de este atentado que por parte de facinerosos han dejado a una persona herida que ha sido trasladada, repetimos, al hospital San José. estamos viendo en estos momentos que la Policía Nacional está en estos momentos persiguiendo a una moto taxi. Vamos a nosotros acercarnos al parecer esta persona está involucrada. Vamos a acercarnos a ver la intervención que se viene realizando en este punto y se corre, se corre. Vemos que la Policía Nacional está que le hace una intervención y comienzan a correr. Entonces esta persona parece que era la persona que había disparado. Vemos a la Policía Nacional que ha tratado de intervenir, un motorizado, ha comenzado a corretearlo. Vemos que hay una persona que al parecer ha sido intervenida. La Policía Nacional lo tiene en estos momentos. lo está interviniendo. Una moto taxi logró escapar. Vemos que la Policía Nacional ha comenzado a realizar el trabajo arduo en este distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Esta persona que ha sido herida ha sido trasladada de inmediato al hospital San José. Esa es la información que tenemos a esta hora de la noche. Una moto taxi. No se logró visualizar la placa. Se logró escapar. Al parecer estaba involucrada en este atentado contra esta persona que ha resultado herida. Hoy 26 de octubre repetimos 8 y 38 de la noche. Nos han informado a través de nuestra central de noticias una balacera. En este lugar nosotros nos hemos acercado hasta este lugar, hasta el Girón Independencia, cruce con el Girón José Santo Chocano. Es la cuadra 6 del Girón Independencia. Para ser más exactos, estamos a la espalda de una institución educativa muy conocida, Raúl Porras Barrenechea, y a una cuadra de el mercado de este distrito. Vemos que efectivos policiales han comenzado la persecución a una mototaxi que al parecer no tenía una placa de rodaje en la parte de atrás, en este caso, y finalmente personal motorizado de la Policía Nacional de esta dependencia policial comenzaron la persecución a esta mototaxi que aparentemente estaba involucrada. Aquí al parecer hay familia de la persona atacada que han estado, bueno, en este caso haciendo un llamado a la policía para que pueda intervenir esta moto que estaba al parecer grabando, justo en los instantes que la Policía Nacional venía realizando las investigaciones, recogiendo las pesquisas correspondientes. Estos sujetos han estado rondando la zona, al parecer para continuar o de repente atentar contra la familia que se encontraba en este lugar. Reiteramos entonces, en este lugar ya se encuentra la Policía Nacional quien va a realizar las investigaciones correspondientes contra este atentado, donde fascinerosos finalmente han dejado una persona herida que está siendo atendida con urgencia en el Hospital San José. Esa es la información que tenemos a esta hora de la noche en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, exactamente en la cuadra 6 del Girón Independencia, cruce con la Avenida José Santo Chocano. Esa es la información entonces a esta hora de la noche. Vemos que vecinos asombrados miran por sus ventanas, por sus puertos, inclusive han salido algunos asombrados, con lo que se viene viviendo en este distrito. La policía viene haciendo la labor de investigación en este punto. Vemos que el cerco perimétrico que se ha puesto en este lugar es más o menos de media cuadra, ¿no? Para poder separar en este caso y visualizar bien la escena de este atentado que ha dejado a una persona herida. Entonces, para los que recién se conectan a nuestra transmisión, nos encontramos en la cuadra 6 de el Girón Independencia, exactamente en la cuadra 6, en la cuadra 6, exactamente en el cruce de la Avenida José Santo Chocano con este Girón Independencia, a una cuadra de lo que es el mercado de este distrito y también a la espalda de una institución educativa muy conocida, la institución educativa Raúl Porras Barranechea, en este boulevard, en este boulevard, cerca, a media cuadra de una iglesia, además, un lugar muy transitado por personas adultas, jóvenes, niños, que finalmente ha sido el lugar para un ataque que ha dejado a una persona herida. Vamos a nosotros a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poderles llevar la información, además de recordarles a todos que, bueno, en esta semana, en estos pocos días, el sábado exactamente, hubo un asesinato en plena luz del día, en la avenida 28 de Julio, exactamente en el cruce con la avenida Jorge Chávez, y nuevamente a pocos días nada más, no han pasado ni cinco días, ya otra balacera en este mismo distrito. Una vez más, la inseguridad ciudadana vuelve a tomar las calles de El Callao. Esa es la información, entonces, es la información que se maneja a esta hora de la noche, y reiteramos, estos actos delincuenciales vienen formando parte de nuestra provincia constitucional por la inseguridad ciudadana que se vive en nuestra región. Vamos a a reiterar, actualizamos la información, entonces, nos mencionan a través de nuestra central de noticias que hay dos personas heridas, dos personas heridas, volvemos a repetir, son dos personas heridas, trasladadas al hospital San José, esa es la información a esta hora de la noche. Dos heridos, un hombre y una mujer de la tercera edad, esa es la información que tenemos a esta hora de la noche, un ataque que ha dejado dos personas heridas, un hombre y una mujer de la tercera edad, es la información que manejamos por nuestra central de noticias de prensa Chalaca TV. Esa es la información, entonces, ambos, ambos heridos se encuentran siendo atendidos en en el hospital San José. Son siete casquillos de bala que se han encontrado en este lugar, son siete casquillos, dos personas heridas, un hombre y una una mujer de la tercera edad, esa es la información a esta hora de la noche. Un hombre y una mujer de la tercera edad que han sido trasladados directamente al hospital San José, heridas de bala. Hace unos momentos, el reporte a nuestra central de noticias de prensa Chalaca, nos ha traído hasta este lugar donde una vez más la inseguridad ciudadana cobra dos heridos, dos heridos que están siendo atendidos en el hospital San José. Reiteramos entonces la ubicación, estamos en el cruce de el Girón Independencia, cuadra seis para ser exactos, cruce con el Girón José Santo Chocano, en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Vamos a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional. Recuerde compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la cuadra seis del Girón Independencia, en cruce con el Girón José Santo Chocano, en el distrito de Carmen de la Legua, transmitió para ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV.